La boda tenía que haber sido el sábado En redes sociales se tienen que decir las cosas Dentro de lo que cabe, lo que te puedo decir es que no fue mi año Entonces no es algo que me corresponda a mí hablar del tema Ella estaba volando de Qatar, yo estaba grabando Entonces bueno, pues es lo mínimo que podía hacer Aseguran que Gabriel Soto e Irina Baeva terminaron Y que ella se puso muy sentida Dicen que Gabriel Soto fue quien decidió cancelar la boda con Irina Baeva Y que la actriz se puso como leona Pero lo que rumoran que ocurrió después fue aún más fuerte Las semanas pasan y el rumor de que Gabriel Soto e Irina Baeva terminaron Sigue siendo uno de los más sonados en los medios mexicanos y en las redes sociales Pese a que ellos han negado una y otra vez que esto sea cierto Pues incluso ya habían confirmado que sus planes de boda seguían en pie Pero ahora el periodista Alex Caffey Encendió las alarmas al asegurar que los actores Decidieron ponerle fin a su romance Según el presentador de espectáculos Todo comenzó cuando Irina viajó un tiempo a su país natal para ver a su familia Mientras que Gabriel Soto se quedó en México Para continuar con las grabaciones de la telenovela Donde participa como uno de los protagonistas Por lo que este viaje Que ellos dicen No pudieron ir juntos por cuestiones de trabajo Desató la intriga desde hace casi dos meses Debido a esto Los internautas comenzaron a sospechar Que ellos ya habían terminado Aunque en varias ocasiones la pareja aseguró que su distanciamiento Se debía únicamente a sus respectivos trabajos Pero que sus planes de boda continuaban más que firmes Hasta ahora que Alex Caffey Reveló que en realidad ellos rompieron su compromiso Desde hace varias semanas El famoso conductor y periodista Alex Caffey Reveló en su columna Sin Lisonja Que Gabriel Soto e Irina Baeva Terminaron su compromiso desde hace dos meses Él aseguró que la noticia no salió a la luz Ya que supuestamente les pidieron que no lo hicieran público Pues podría hacerle mal a su reputación y a su imagen Aseveraciones que hizo el presentador sin pelos en la lengua Pero por si fuera poco El periodista de espectáculos detalló que el romance Habría terminado luego de que Él decidiera cancelar definitivamente la boda Algo que aparentemente Hizo que Irina Baeva se sintiera bastante Al grado de, supuestamente Hacerle mal físicamente al actor Respecto a los motivos de su rompimiento Todavía no hay información oficial al respecto Sin embargo se ha especulado que podía estar relacionado Con una infidelidad por parte del actor Incluso hay teorías de que él Pudo haber estado involucrado con su expareja La actriz Marta Julia O con la colombiana Sara Corrales Su actual compañera de trabajo Y con quien hace algunos días fue captado bailando Acerca de los rumores de que pasan mucho tiempo juntos Soto y Corrales La actriz sudamericana dijo en una entrevista Que ellos están grabando entre 26, 27, 30 escenas diarias Entonces que por supuesto hablaba mucho con Gabriel Soto Que con él y con Alberto Estrella Compartía muchísimo tiempo Esto fue Famosos de Cerca Dale like A este video suscríbete a nuestro canal de YouTube Y síguenos en Facebook Recuerda que puedes ver todos nuestros videos Espero que tengas un hermosísimo día Nos vemos muy pronto Bye